Carlos Peña, alcalde de Zacatecas, aclaró que solamente pagarán el finiquito que marca la ley a los policías que fueron separados de sus cargos debido a que no pasaron sus exámenes de evaluación de confianza. Tuve esta mañana el reporte del secretario del ayuntamiento donde estaban al parecer manifestándose 10 compañeros en las afueras de la presidencia municipal con el tema relacionado a su separación de las filas de la corporación. Es un tema que como ustedes conocieron fue aproximadamente alrededor de hace ya dos meses o tres meses que tuvimos que dar cumplimiento a lo que la norma nos indica a nosotros como ayuntamiento. No es una decisión propia de mi administración sino que estamos acatando un mandato de las instituciones que tienen la responsabilidad de manejar el tema de la seguridad pública en todos los municipios, de la corporación de los elementos, de la nueva normatividad con los exámenes de control de confianza. Yo quiero resaltar que aproximadamente todavía hace ocho días, diez días, tuvimos una mesa de diálogo con el abogado que lo representa, donde estuvo el secretario de gobierno, el responsable jurídico del ayuntamiento, pues buscando tener ya un acuerdo para que esto no siga caminando y sobre todo con la preocupación de que estos elementos de la corporación que fueron separados en su momento, pues no tienen un ingreso, en este momento están sin un empleo y sería importante para ellos oxigenarlos con la liquidación que les corresponde, puesto que una decisión retroactiva en este sentido nosotros no estamos posibilitados a hacerlo. Hasta este momento no está así autorizado por ninguna autoridad, nosotros tenemos que acatar un mandato que viene de la federación y en ese sentido estamos. Si hubiese una decisión en contrario, por supuesto que veríamos la posibilidad de darles una oportunidad, porque yo estoy seguro que no se trata necesariamente que sean malos policías. Muchas ocasiones es la sensación de presión de tener un examen de esta magnitud, que cualquiera ante el nerviosismo y ante la impotencia de sentirse en una evaluación como esta puede confundir la situación y por eso es que resulta un examen no aprobado. Pero yo recalco, no todos los policías pueden encuadrarse en un concepto de malos elementos. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.